Bueno, la verdad que ustedes saben que yo soy muy sincero pues con ustedes Y les voy diciendo y les voy adelantando que la GT 1030 aparentemente no va a ser muy apta para Fortnite Pero creo que es porque no se ha optimizado de manera óptima el juego Y por ende está siendo más pesado de lo normal Entonces considero yo que en un mes, en un mes y medio volveré a hacer esta prueba Para ver si cambian esta optimización Pero les voy diciendo, va muy mal Hola, yo soy David del canal Mister Dedos Y hoy les presento que tal irá esta gráfica, esta potente y buena gráfica GT 1030 Que en el pasado nos ha sorprendido con el desempeño que ha ofrecido esta misma Claro, ustedes siempre me preguntan que componentes utilizo con esta gráfica, con esta GT 1030 Tengo un Ryzen 5 con 2600 el cual pues tiene 6 núcleos, 12 hilos, muy buen procesador con esta GT 1030 Además vamos a utilizar una cantidad de 16 GB de RAM a 2666 MHz Entonces ya más o menos vamos a ver que tantos FPS suelta esta misma gráfica en varios modos de juego de Fortnite Claro, en esta nueva temporada, la temporada 7, temporada invasión Siendo así, empezamos Estoy viendo que en un nuevo mapa, invasión Pero puta, la verdad es que no ¡Mira! ¡Oh! Ojalá esté en el pase de batalla Marica, es rico, o sea Marica, esto me mató Y marica, y este es su pico Me mató Ah, el paraguas o va a ser en la nave Chévere, chévere, el ala delta Ahora que está todo en épico hasta la barrita esta se va a la que mira Va a 18 FPS solo estando en lobby O sea, imagínate, solo estando en lobby Está así de la idea Va a ser un mierdero, o sea, todo está al máximo Literal, todo está al máximo Pero se va a volver un mierdero ¡Quieta! ¡Ja, ja, ja, ja! No, marica ¡Qué bajón de FPS brutal! A tres frames Marica, se nota Marica Cuatro Por lo menos en la temporada pasada iba a sus 18 FPS 15 FPS Que, sí, es verdad, no es mucho Pero, ya, esto es un nivel impresionante ¿Qué es mejor? ¿La 1030 o el que trae el Ryzen 5, el Vega? Depende Si es el Vega 8 o el Ryzen 3, la 1030 Si es el Ryzen 5, creo que los dos son muy parejos O si es que uno es mejor que el otro Pues, no creo que haya mucha diferencia Ah, pero, esto es injugable Vale, ya estamos viendo los pequeños detalles Que yo estaba comentando Anteriormente, en calidad épica Nosotros, por lo menos, estábamos jugando A unos 15 FPS Actualmente, a duras penas Toca a los 5 Si de pronto tú haces algo que no sea tan exigente Subirá a 6 Pero, generalmente, estarán unos 3 Las cosas están mal optimizadas, sinceramente Alta Aplicar Por lo menos, en alta Si conservó los 20 puntos FPS Que estaba comentando yo antes Se cargan un poquito más las texturas Hay que tener en cuenta Que la gráfica está al 100% Y eso hace que pueda bajar las texturas Un toque Es más jugable Comparado en épico Que literal 1, 2, 5, 6 FPS Pues, por lo menos, jugable ¿Recomendado? No Pero, jugable ¿Será que le puedo dar a alguien? Ah, casi Nada, nada, nada No pude Aunque las texturas no cargan Como deberían cargar Pero, mira Me mataron Pero, por lo menos Entre unos 25 A 30 FPS Va bien Digamos Que no va mal Pero, no aconsejaría jugar en alto Bueno, en calidad alta Por lo menos No es que haya empeorado Tanto como las temporadas pasadas Está prácticamente como antes No recomiendo que juegues A calidades altas Por el simple hecho De que no da unos FPS Muy buenos Para jugar de forma competitiva Por decirlo de una manera Listo Vamos a calidad media Pero renderizaje en 3D Al 100% Vamos a ver que vamos a tener Unas caídas de FPS No muy buenas O bueno Más que nada Tenemos entre unos 50 A 35 FPS La verdad Es bastante jugable Podríamos decir que sí No va mal Pero Las cosas como son 30 FPS 40 FPS En un juego Que es competitivo Pues Tenemos que ser muy conscientes Que la verdad Esto puede llegar a ser Una desventaja Por el simple hecho De que no será Súper fácil O súper fluido Pues Dar los respectivos Disparos La verdad Esto es algo A tener muy en cuenta Ya que no va a ser Nada fácil Hacer este propósito Cuando la idea Es pues Hacer lo posible Para poder pegar Los mejores Headshots Cosa que No es fácil de hacer Cuando tienes Algo De lag Ya vimos calidad media Y estamos viendo Que esta misma No ofrece La cantidad De FPS Decentes Quizás si nosotros Bajamos la resolución 3D Pues bueno Nos puede ir mejor A un 60% Aplicar Claro Se pierde un poquito De la calidad visual Que personalmente No recomiendo Pues bajar la resolución 3D Porque ya se ve todo Muy mal Personalmente Prefiero Yo creo que sería mejor Jugar calidad baja Con resolución 3D alta O sea Al 100% Que jugar calidad media Resolución 3D 60% Porque No es que se vea De lo mejor Pero por lo menos Ahora mismo Con la resolución Como lo puse Aparentemente Va bien Próximamente Una review Y un sorteo De estos auriculares Gaming No tengo más nada Que decir Yo como tú Me suscribo Y espero Que lo haga Personalmente Son los mejores auriculares Calidad precio Con una calidad impresionante La review Y después el sorteo Para que sepas Cómo participar Suscribiéndote Para que no te lo pierdas Avisado estás Vamos a ver Si en calidad baja Pues claramente 3D al 100% Irá a buenos FPS Y así tener una buena calidad visual Porque las cosas como son Antes de tener muchísimos FPS Es mejor tener una buena calidad Para disfrutar Lo que es el gameplay Y en el sentido De los FPS Todo hay que tenerle Un buen equilibrio La primera carga Ya estamos viendo Que nos va a un alrededor Entre 60 80 FPS Es algo inestable Aparentemente En cualquier momento Puede pegar una subida alta Y en cualquier momento Pues bajará de esas mismas Ahora estamos en 57 Ya aquí Al llegar a una casa Al estar en un lugar Encerrado Con poca carga Pues la verdad 70 80 FPS Excelente Pero a la hora De coger pues un auto Y salir por el mundo Los FPS Bajaron Drásticamente Entre unos 50 60 A veces Que haya 45 FPS Y pues así Mundo abierto Unos 60 Estables Aproximadamente Es totalmente Jugable Es totalmente Chévere Se puede hacer Unas mataciones Muy buenas Se puede construir Es totalmente Cómodo Y totalmente Disfrutable Pues como les he comentado Se puede disfrutar Pero claro Como ahora mismo Hay unas caídas De 48 FPS 50 FPS Y eso es totalmente Posible Y personalmente Recomiendo este aspecto De jugar en bajo En vez de calidad media Y bajar la resolución 3D Para poder disparar A larga distancia Así ver a las demás personas Si no No sería tan posible Pues Ya estamos viendo Que no es como antes Antes si era posible Jugar sin ningún problema A unos 80 90 FPS Calidades bajas Actualmente Unos 60 Unos 70 A veces toca 80 Pero de manera Muy inestable O el modo Todo rendimiento Que lo veremos En el próximo video No demorará Pero ahí vemos Bueno ahora si Vamos con la locura mía Que yo siempre hago Pero se ve bien Eso si es verdad Ay pero mira A por lo menos A los 200 FPS Llegué Mira Que chévere Por lo menos Asmarikashi Por lo menos Si es jugable Me siento a pena Por lo menos Y por lo menos Y por lo menos Y es canso Mis 355 FPS Bueno Pues mirad Si hay que mirar Aquí A que el planeta Esa vaina Es el platillo volador Pero es que Literal No voy a ver Alguien que esté lejos O sea Se ve mal Que se ve mal Se ve fatal Se ve fatal 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 O sea Literal No he recomendado Lo jugar así Pero siempre hago Este chiste Hay que poner Todo al mínimo O sea En resumen La PIL 30 ya no da Como para jugar bien No Ya no es como Tan respetable Como antes El Kornay Como que lo ha Lo ha puesto Súper pesado Marique O sea Lo está mal optimizado Verga Siempre queda Un clip pequeñito Para esta vaina Pero antes que te vayas Te recuerdo Que por favor Regalame un fuerte like Que me ayudas Mucho no Muchísimo Y suscríbete Que también me estarás Colaborando Con todo este proyecto Pero Bueno Les recuerdo Que tengo un Instagram Que me pueden buscar Como MR-D2- Y así poderme hablar De forma más privada Siendo así Yo me despido Muchas gracias a todos Y hasta la próxima Chao Wow